Se destaparon los éxitos, carnal Sabor Chala Sánchez Bailemos Y Santiago Carreol Que sabor Báilale, báilale Javier Efraín Bailemos Te dimileré Yo sin condición Porque amar es bueno Y este corazón Y todo el mundo bailando Tu sabor Amar y que eso no es de tú Amar y que eso no es cosa de dos Tus hijos entre cuerpos Dándonos amor Perdidos en el viento De nuestra pasión Báilale Báilale Familia Ramos Julián Y Ramos Canta Vamos a bailar Eso con las manos Arriba, arriba, arriba Es el sabor que tú ya sabes Báilale Me divide en él Yo sin condición Porque amar es bueno Y este corazón Amar y que eso no es de tú Amar y que eso no es cosa de dos Amigos siempre rebutándonos amor Perdidos en el viento de nuestra pasión Amar y que eso no es de tú